¡Suscríbete al canal! 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 Continuar este juego, bueno ya ¿Qué se están tomando para Para cosiampirar esta cosa? Dice Rostor, hola Dino, ¿verdad? Por fin logró ver uno de nuestros directos, bienvenido viejo Acuérdense que si están viendo esto en YouTube Tienen que venir a Twitch Para poder que lea sus comentarios Porque solamente puedes leer los comentarios de Twitch Dice Dino, tienes que escoger dos tipos de armas, ok, nice Dice Andrés, hola Dino ¿Cómo estás? ¿Qué juego es este? Se llama Axelay De Super Nintendo, que nos lo recomendó Nuestro Patreon arma, nice Dice GranRobo, dice Dino, si te golpean, te dañan las armas Ah, ok, eso no lo sabía Steven Farfán dice, el Dino termina ingresando En el hospital por problemas etílicos Yare, bienvenido, ¿cómo estás? Dice Zembole, DinoCoff ¿Cuál te vas a mandar, DinoCoff? Unos tequilitas, me GabZ dice, muy buenas, tío Dino, ¿cómo estás? Cabolandia dice, pensé que nosotros íbamos a tomar Cada vez que lo maten No, pues yo no puedo hacerlo, menos ya Si no puedo jugar GranRobo dice, sí, Dino, ok Dice Zener, ¿de cuál nos vamos a pegar entonces? Dice Danal Marza Bienvenido, bueno, bienvenido todos Aquí, pero por ahora no puedo escoger arma, o sí O sea, what the fuck Bueno, eso fue futil, ese intento Pero bueno, ya sabemos Primero, ya sabemos que nos puede quitar nuestras Bellas armas Sí, es que Estamos siendo muy noobs Y entonces así puede ser Miren esto, men Nice Oye, esta arma me gusta, men No sé qué es esto Son como píldoras de Dr. Mario ¿Están viendo esto? Y además estos caras de vergas te rodean Y luego quieren joderte la Puta vida Y la verdad es que No estoy para eso hoy ¿Ok? O sea, me imagino que hay Me imagino que hay un tipo de arma Que te jode las armas O sea, un tipo de ataque de ellos Que te joden las armas No lo sé, men O sea, me parece un poco Un poco complejo Este juego Está un poco Demasiado nivel MLG No sé qué estaba pensando Arma al recomendarme Esto Si yo soy maldito noob, man O sea, what the fuck Tengo que concentrarme A mi máximo poder Para poder Soportar Esta clase de juegos La verdad es que Miren, desde 1942 O sea, no desde el año 1942 Desde el juego 1942 Por supuesto Yo creo que no juego Un shoot'em up O sea, seriamente jugándolo, ¿no? Pero aquí entramos también Esa es la gracia De los streams de los domingos O sea, que ustedes Bueno, los Patri No, men No me persigas, men ¿Por qué no te mueres? Y ya Que los Patri no pueden Subir los juegos Y me hacen jugar juegos Que realmente antes No había jugado Por ejemplo Estuvimos jugando Para el logro del juego Estuvimos jugando Fuck Ah, puta madre Me jodió el Fucking hell Me jodió mi Pero eso sí No tiene gracia, men O sea Me jodió mi arma ¿Y qué? Fuck Men Te puedo morir, men Ya sé que vas a tirar Ah, y bien Lo decí, nice Pensé que iba a tirar Subka, meja, meja No puedo recuperar Mi arma, men O sea, what the fuck Bueno, el caso es que Estuvimos jugando La hora de juego Estuvimos jugando Euphoria Y otro juego Que recomendó arma Que era Sparks Sparks Bueno, no me acuerdo Cómo se llamaba Súper interesantes La verdad Si no fuera como por ellos Jamás en la vida Hubiéramos encontrado A esos juegos Ni Ok Pensé que me iba a morir ahí Ese silencio Ese minuto de silencio Fue ok Me morí No me voy a morir Esa cosa me va a disparar Obviamente What the fuck Pero por Ok No sé ni qué me mató, men Ah, bueno Tengo de vuelta mi armita Nice Bueno, si me muero Por lo menos Me regresa mi arma, men O sea Eso es por lo menos algo O sea Por lo menos algo Supo Marica Ese man Que Fucking hell O sea El man salió así Literalmente salió en el lado Y fue como Oye, viejo Te puedes retirar Gracias Men O sea Eso está bien Fucking hardcore, men Esta arma está Super nice Esta arma está Super, super Nice Uh Fuck Fuck, 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 fuck Fuck, fuck ¿Qué mierda está pasando, men? No, 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 no Ahí, marica No, no, por favor Por favor, no Corre, Lady Locom Bien Marica Que como sobreviví Esa mierda, nays O sea Mis nenes Oh ¿Será que voy a enfrentarme al jefe? ¿Qué está pasando? Oh, fuck Eso suena como que se viene el jefe ¿Qué debería ¿Qué arma debería usar? Oh, fuck No sé ni qué arma usar, men Son muy noob En esto ¿Puedo usar bombas? Oh, fuck Oh What ¿Qué es eso, men? Es una araña Oh, fuck ¿Qué es eso, men? Es una araña espacial, men No ¿Qué fue que está pasando? Por favor, no, men No me enredes en tus redes No Guay, puta vida, men Me jodimos Cabrón Dice NF Todos sabemos de tu nivel MSG Felipe Dice Ya llegué Babies Bienvenida Misha Bienvenida Hace tiempo no te veíamos por acá Ah, huevada Bueno, primer nivel no importa Dice Gran Robo Dice Este juego tiene un temazo de canción Tiene una música bien bacana ¿Para qué? Pero sí Dice Es como el ibuprofeno Dice Misha ¿Cómo van todos? Hace rato no te veíamos Misha Espero que te estés recuperando De tu De tus achaques De salud Hace rato no te veíamos Bienvenida Gran Robo Dice Dino ¿Te imaginas este juego en un remake? Sería interesante Gabolandia dice Según yo ya debí cuatro tragos Misha dice Creo que ya hace falta un remake O secuela a este juego Yo la verdad es que no lo veía No lo tenía en el radar Pero bueno Gabolandia dice Solo veo seis patas Así que no es una araña Y entonces ¿Qué diablos es Gabolandia? ¿Un tigre o qué? Dice Felipe Dice Usa el poder de tu corazón Gran Robo Dice Dinos Coge el arma de misiles pesados Uh Nice Aquí Entonces aquí ¿Quién nos va a ayudar? Gran Robo Según veo Esto va a estar interesante Gran Robo Ayúdame Mándame tu fuerza conocedora De Axelay A ver ¿Qué mierda tengo que hacer? Ok Voy a hacer Mi otro Posible Intento Para poder pasar Esta cosa Ah Jue puta Pero es que Ni siquiera me acuerdo Cómo disparar Oh fuck Me encanta Me encanta Que siempre empiezo Disparando con Y Y es como Realmente No disparas con Y Dino Cof Estás un poco perdido Men O sea What the fuck Ayúdame Dios mío Por favor Bueno ya Por lo menos Por lo menos Llegamos al jefe Al jefe Algo Algo Este tipo Este tipo No me da confianza Malparido Hijo de su puta madre Fuck ¿Sabes? ¿Vieron eso? O sea No espero sino Para joderme Y apenas me jodió Se abrió Se abrió el parche Fue como Te dejé sin arma Perrón Ahora me voy A mis aposentos Vale wey ¿Cuál es el Qué onda es con Los enemigos de Axel Y estos son como Invasores espaciales De Thanos Buscando las piedras De la infinidad O qué onda Me gusta este Kamehameha Estoy como Powerful Pero Prefiero mi otra arma Es como más versátil Digo yo Oh fuck man Mal Cara de mierdas Todos Bienvenido Quien que seas Por un bucanillo ¿O qué? Gracias por seguirnos Allá sonó la alarma Y dije yo No me jodas Hijo de puta vida Fuck Este cara de verga Ya no me causas Gracias viejo O sea Te venceré Como de lugar Que salgas de las nubes Agua o de esas nubes No sé De donde quiera Que quiera Que salga Oh fuck De donde quiera Que sea Que salgas Te eliminaré Porque yo soy El Axel El Axel El Selex El seleccionado Para poder derribarte Fuck Puta madre Ah O sea A ver Eh Si Yo pasé Que tuviera como un Tourette Jugando esta cosa Es como Estos caras de vergas Que va A ver Hay una cosa Que no entiendo Axel El gran robo Explícame una cosa Porque hay veces Me quitan el arma Y hay veces Me matan O sea Que onda con eso O sea O sea Porque hay veces Me impactan Y lo que me hacen Es quitarme el arma Y otra vez Me impactan Y lo que hacen Es que me matan O sea Tengo una vida O que mierda Oh fuck Oh fucking hell Oh dios mio Estoy aquí Es que ya no tengo Armas Fuck Si ven O sea Fuck Me están Literalmente Violando por todos lados Y ahora que no tengo Armas Que men O sea Como va a sobrevivir A este A este Como va a sobrevivir Las guerras Del Axel Por favor No me maten No me maten Señores Soy inocente Ya saben Un trago por cada muerte Los veo en el hospital Y ya saben Si están viendo esto En fucking YouTubes Para comentar Necesitan irse al Al Twitch Para poder ver Sus comentarios Como estamos leyendo Al Gran Robo Y a otros De los ilustres Bueno Llegamos otra vez A la araña Que Gabolandia Dice que no es araña Entonces no sé Que mierda es Supongo que Araña No es araña Es araña No sé Alguna mierda así Pero miren No tengo ni armas Ni ni mierda O sea Como voy a vencer A este cara de verga Oh fuck Oh Oh fuck Me jodió Pero así Super cabrón Oh Estoy vivo men Oh fuck Oh ¿Alguien me quiere decir Que mierda hago? Gracias Oh fuck Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo O sea Lo que hace este Cara de verga Es Es joderme Con esa Oh fuck No me jodan Me estrellé Contra el cara de verga Este Oh fuck Dice Duxmo Dice De los creadores De Star Wars DinoCoff Contra la cara De aparato Dice Kamikaze Dino jugando Con Swords Algún día Oye si No es mala idea Men O sea Nada de mala idea Dice Bucanillo Dice Ya estás borracho DinoCoff Dino Es que no debes Dejarte tocar No pues obvio Men O sea Que clase de consejos Este Gran robo Hombre O sea A serio Men Andrés dice Oh por Dios ¿Quién le ayudará? Dino ¿Dónde hay un experto Cuando lo necesitas? Bueno Ok Vamos a intentarlo Por enésima vez Nuevamente Axelay Algún día Pasaremos el primer nivel Señores Algún día Mírenme Mírenme Vencer en Axelay Dice Feliz Vénselo con la magia Pokémon Bueno Ahora sí Vénganse Ahora sí Voy a concentrarme Ok No voy a dejar Que el chat Me distraiga Ustedes me distraen Por eso es que juego Mal a veces Eso no se lo creyó Nadie Miren a estos Perros de mierda Cada vez Podemos ganar Por lo menos Llegamos al Al jefe Eso Este cara de verga Siempre es el que me jode Men ¿Sabes qué? No voy a dejar Que me jodas Nada Vete para tu mierda De casa O lo que sea Oh fuck Ya empecé a parir Otra vez Men Oh dios Pero por qué Tantos láseres Tanta mierda En pantalla Por lo menos ¿Cuál es ese juego Que es famoso Porque es un mierdero O sea Literalmente Literalmente ¿Qué? Literalmente Cugarruga ¿Cómo se llama esa vaina? No sé Eso sí es bien Fucking hardcore O sea No sé Esto parece fácil Al lado de Curre 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 ¿Cómo se llama de mierda? La verdad Bueno Pero por ahora La verdad Lo estoy disfrutando O sea O sea Está fucking hardcore Pero Lo estoy disfrutando Vente No me jode Al hijo de puta vida O sea Primer disparo Y me jode Ya sé Oh fuck A ver Concentración Dino Concentrate En el corazón De las cartas Voy a pegarle Por los lados A este cara de verga Yo todavía No sé Si es que estamos En río del mar O en qué mierda ¿Dónde están? ¿Saben cara de verga? Eso No voy a dejar Que me Que me Fastidies la vida Con tus rayos Slashers Ok bien ¿Dónde estás baby? ¿Dónde estás baby? Eso bien Oh fuck Bueno Tranquilo Tranquilo Con control Con control Con control No pierdas el control No pierdas el control Nice 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 No pierdas Tienes tú la partida Tomada Por los Por los cuernos Bueno Que más Bueno Como 30 horas Pero Prefiero a eso Que me mate Este hijo De su Su hijo De su Pink Floyd Oh fuck Oh Oh Eso 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 No Ah Puta Te puedes morir Men Gracias O sea Ya fue suficiente Ya fue suficiente De estas De estos rayos Laser Que este Por fin Men O sea Ya ábrete ¿Sabes qué? Tírate un pozo Men Veamos A ver Qué más nos depara El futuro De action ¿Sabes qué? Voy a ignorar Estos caras de verga Que siempre son Los que me joden Ok Ya Ok Viejo 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 Cálmate Cálmate O sea Bien O sea Me pareció bien Menos malo Me morí ahí otra vez Porque ya estoy cansado De morirme De ese fucking Lado Yo no sé Si es que he tenido Suerte como en esta parte En esta parte No me va tan mal Será Mera 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 Suerte De fucking Hell No era sino Que dijera Que una mierda Para que me jodieran No Por favor Oiga Relájense 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 Gracias Eso Relájense Relájense No me jodan la vida Gracias Relájense Relájense Eso Relájense Relájense Cool 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 Oh Fuck No sé si me metí Por un mal dado Tengo miedo Menes Tengo miedo Tengo miedo Ok Aquí voy por mi Oigan Me gustan estos efectos De fucking Modo 7 Me gustan Me parece super cool O sea El diseño del juego Está como super cool Tiene como su personalidad Y rara O sea Los shoot em ups Nunca ha sido lo mismo Pero Este parece como Como de los cool Nice Ah bueno Además porque Arma sugirió Varios shoot em ups Y yo Literalmente le dije Arma Por favor Tenme paciencia Apiádate de mi Arma Yo soy un Tipo Que es muy malo En estos juegos Arma Por favor Apiádate de mi No Dame uno Que sea fácil Fucking hell Fuck Oh fuck Oh fuck 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 man No se que mierda Esta pasando Pero Toma estos misilazos Men Toma misiles Hasta que te Deen por la Taca Dios Toma esto Te vas a morir Algún día No lo se Pero lo intentare Hasta el final Oh fuck Oh Dios Bueno La araña Creo que le estoy O sea Creo que le estoy Haciendo daño A la araña Men O sea What the fuck Is happening Men What the fuck Is happening Eso Aléjate Uy Men Vencí a la araña Nice Aplaudan perros Aplaudan mi majestuosidad No se que esta pasando Dice Dice Bucanillo dice Mañana en las noticias Hombre borracho Se pone a gritar en la calle Malditas arañas Dice Es patas La policía Esta intentando Carmarlo En estos momentos De gran robo Dino invoca Al melgroso Que mierda What the fuck Estas hablando Gran robo Por que me haces esto Dice Gabolandia No Dino Si con este Crees que te violan En Icaruga Son 10 negros Usando bats De baseball Dice retomo Haz la clásica De quedarte en la esquina Ajá Es una buena Interesante Técnica Dice Gran robo El efecto se llama Pseudo 3D Muy bien Dice Felipe Dice Usa rugal Daniel Bienvenido Daniel Como estas Uno de nuestros Patreons Dice retomo Uno todo emocionado Uno todo emocionado En los noventas Mirando el 3D Y ahora Todo pobre Como están los efectos Dice Osmo Osmo Bienvenido Dino Juego Megaman X O Silent Hill 2 Bueno Estamos haciendo Una colecta Para jugar Silent Hill 1 Para terminarlo En vivo Así que Si quieren Pueden donarlo Usted ya saben Donde Ahí está En la pantalla Muchas gracias Son Hermosos Daniel Dice Código Konami Ahora Este juego No tiene código Konami Ya lo miré Ah bueno Megaman X Ya lo jugamos Dos Ahora sé Eones Pero ya lo jugamos Dicen ahí Dice Felipe Dino Eres mi ídolo Pero esos gemidos Son muy raros ¿Cuáles gemidos? O sea Ahora sí Vamos a ver Bueno Al parecer Tenemos una nueva arma Así que vamos a usar ¿No? O sea What the fuck No lo sé Vamos a intentarlo Oh fuck Oh Ahora estamos de lado Ah Qué interesante concepto O sea Primero estábamos jugando De Viendo para un lado Y ahora estamos Viendo para el otro Estamos siendo de lados Este Juego Cada vez Bueno ¿Cómo es esta arma? Oh fuck Oh fuck Oh ok La verdad es que no veo Diferencial en el arma Que me acaban de dar La verdad O sea No sé qué onda con eso Pero Supongo que es un arma Más poderosa Más poderosa Que el corazón De las cartas Ok Esta cosa tiene Oh fuck Me asusté y todo Men Dije A ver qué nos depara Este más adelante Una violación De la araña De seis patas Que aún El gaolandia No me ha dicho Si no es una araña Entonces qué mierdas es Gaolandia Por favor Exige una respuesta Sí una respuesta Una respuesta rápida Y contundente A esa afirmación Que What the fuck Solo una cosa What the fuck Qué muerte más estúpida Pero bueno Supongo Supongo que así es la vida Supongo que la vida No siempre puede ser justa Supongo que El Dinokov Tiene que sufrir Indefinidamente ¿Saben qué? ¿Saben qué nos está gustando Este nivel? De este nivel No me está gustando Es que no sé exactamente Qué me jode Y qué no Es como demasiada mierda Pasando De hecho no hay tanta mierda Pero no sé si por ejemplo Lo que me acaba de pasar O sea No sabía O sea Oh fuck Me quitaron mi arma Predilecta Que es la que escupe Para todos lados What the fuck is that What the fuck is that Qué clase de octopus Es este No No quiero jugar contigo Me voy What the fuck No marica Ahora si se puso esto hardcore O sea Pueden morirse todos Gracias Y este man Que me va a perseguir Hasta el fin de los tiempos Te pueden morir Gracias Oh fuck Oh Dios Esto lo puedo destruir La verdad es que no lo tenía No lo tenía claro Oh fuck Men O sea Miren toda esa mierda Que me están Que me están lanzando Oh fuck ¿Saben qué? Oh Dios No me esperaba Que ese cara de verga Saliera de nada Eh Prefiero no jugar Contra el Doc Octopus Ok Aquí hay otro Gracias Gracias juego O sea Gracias por escucharme Y Ah bueno Lo jodí Ah bueno Lo jodí Este perro Hijo de su Puta madre Me encanta Que literalmente Parezó como Con tu red Eh Fucking hell Yo había dicho Que este Este nivel Se veía más Más casual Más casual Pero me retracto Me retracto Claramente No sé de qué estoy hablando Fuck Eso fue A lo menos Interesante Así que Estamos bien Digan Rodine Dino Eso es un cangrejo No es un cangrejo Obviamente no es un cangrejo Daniel ¿Qué? Dice Bucanillo Dice Es una tarántula Es una clase de araña Así que Qué mierda Dice Andrés Dino Es una araña Sabes Porque lógica De videojuegos Misha dice Las tarántulas Son como las arañas Exactamente Es lo que estoy diciendo O sea Si es una tarántula Es una araña O sea No Me volví loco Dice Gabolandia Claro Supongo que Ser un robot Podría ser un diseño Defectuoso Interesante Podría ser Zener Dice Ataca a los Atrópodos Con Paracetamol Danal Marta dice Ese Dog Octopus También mata A la tía May O por supuesto Men Dice Gabolandia Bueno veo que sufres Así que debemos Hacer algo al respecto Gracias Me encanta Que me vayan a sufrir O sea Eso es parte De la De la magia Del stream Dice Todo dice Tan hardcore Que hasta se me Lagueó el directo Dice Clanderson Dice Son esas nadas Que disparan Un chorro de misiles Es mejor El misilón De Kamehameha Y las pastillitas Ok Nice Esto me gusta Si bien hay alguien Intentando colaborar En lugar de burlarse De mi Te estoy viendo Gabolandia Felipe dice De los creadores De la araña De patas De ye patas Llega el doctor Octopus Gabolandia dice La clave de invencibilidad Del juego Es poner pausa Presionar X En el segundo control Oh Nice Lástima Que solamente Funciona en el juego Gamonés Bueno pues Gracias Gabolandia Eres muy amable Dos me dice Los robots Octopus Que buen consejo Vamos a jugar otra vez Y vamos a usar el arma Que está más poderosa Ya saben Un trago Una muerte Un trago Así que Los veo en el hospital Los veo en el fucking hospital Menes Ya saben Si quieren que leamos Sus comentarios Tienen que irse A fucking Twitch Porque solamente En Twitch Es que los puedo ver Menes Solo en Twitch Puedo ver Sus hermosas facetas Fucking hell Casi me le meto A ese bicho Y casi me jode Me encanta Porque este nivel Es como Empieza como Muy casual Empieza como Ah si Los monstruos Y los disparos Y bla Y luego Es como Fuck Que mierda Está pasando Se puede morir Gracias O sea Me gusta porque Al principio Es como Te vamos a introducir A esta nueva Gama de enemigos Y esta nueva Gama de enemigos Funciona de la siguiente manera Eliminalos fácilmente Y después es como Te vamos a tirar Toda la mierda posible Al mismo tiempo Porque te digamos Jugador Hasta donde tengo entendido Este juego No es muy extenso Son 5 niveles O algo así Así que supongo Que es pura lógica De juegos Viejos Y es A romperle A uno Las nalgas Así A super cabrón A lo que más Pueda A este hijo De su puta Madre De que está hablando Por un momento Me concentré Demasiado Fue como Oh fuck Oh fucking hell Marica Me jodí Por andar Pensando En que podía Hacerme loco Con esas Aquí ya me jodí O sea Voy a hacer todo lo posible Para no ser ridículo Pero la verdad es que me jodí Oh fuck Oh no El Doc Octopus otra vez Me fue mejor En el otro En el otro En el otro coso En el otro X-Play Uy Dios Vienen estos caras de vergas Que son bien Caras de vergas Y me acaban de joder Y me acaban de matar Bien Dice Lucirín No la dirijamos Mañana 18 de febrero Es mi cumpleaños Oye Feliz cumpleaños adelantado Señorita Lucirín Bienvenida a este stream Como siempre Dice Daniel Dice Comatílico Dice Gaboranda Sí Dino Mejor tú no tomes Alguien tiene que pagar El hospital De todos tus seguidores Dosmo dice ¿Has jugado Pokémon Go? ¿Has visto Slumdunk? Pokémon Go Eh Sí Nunca lo he jugado Y Slumdunk Sí lo he visto Es una juego Es como un anime De básquetbol ¿Verdad? Sí Dice Felipe Mi cumpleaños fue El 17 de febrero Cumplí 24 Ya estoy envejeciendo Ayudo Feliz cumpleaños Felipe Me alegra mucho Que hayas cumplido años Y todavía estés vivo 24 años La eterna juventud Dice Rodomo Dice Donen para el directo De Pokémon Go Con Cheetos Para no salir de la casa De todos modos Dice Tiene su juego arcade Es re difícil Bueno Vamos a ver Vamos a ver Por enésima vez Ahora sí me concentraré Al máximo Dejaré que el corazón De las cartas Me hable Y pueda superar Estos niveles Tan complejos De los videojuegos Me imagino que Arma Verá Este Este Lesplay Dirá Dino ¿Por qué será tan Tan noob? O sea ¿Por qué habré puesto A Dino A jugar esta vaina? Si es un maldito noob Debía haberlo sabido Desde el principio Ya ha sido No esperaba nada De ti Dino Y aún así Me decepciona Ya sabes Si quieren comentar Vayan al canal De Twitch Porque en YouTube No puedo verlos Estoy pensando Cómo hacer Para verlos También los comentarios De YouTube Pero es que La verdad Es que no No puedo al tiempo O sea Me jode Me jode mucho El stream Tener que ver Los dos O sea Porque aquí Tengo Lo que tengo aquí Lo que me muestra Esta cosa Es la pantalla De Es la pantalla ¿Qué? Es la pantalla Fucking hell Fucking hell Ok ¿Será que me voy a morir? Oh no Oh fuck Entonces no puedo ver Dos pantallas Al mismo tiempo Simplemente porque Es imposible Seguramente habrá Un programa Para hacer esa vaina Pero la verdad Es que no estoy seguro Cómo funciona Si hasta ahora Supe cómo poner Lo de las donaciones Gracias Gabolandia Y gracias Rodolfo Por ser los donantes Los donantes De este De estos De estos streams Solamente para ver Si funcionaba No por favor Ay Dios Me van a asesinar Estas caras de vergas Pero no se los permitiré Miren Mírenme Witness me Oh fuck Otra vez el Doc Autos Iba a decir algo Relacionado con Cómo me estoy desempeñando Pero no va a ser un culo Porque Yo sé que eso es Jinxear la cosa Oh fuck Madreca Eso si estuvo Fucking MLG O sea Eso no fue suerte Eso lo hice Literalmente a propósito Oh fuck Me sentí Super hiper mega MLG O sea Literalmente Le disparé Hacia arriba Al tonto Ese que quería Quederme En la cabeza Aquí lo que pasa Es que Obviamente Si te dejas Si te dejas Llenar la pantalla De enemigos Por supuesto Te van a joder Así super cabrón En It's a fact Como dicen por ahí Pero si eres Fuck Puta madre No debo haberme arriesgado Con esa vaina Fuck Estoy nervioso Menes Oh fuck 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 Estoy nervioso Menes Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso No Fuck No me vaya a disparar Men O sea Tengan compasión Con el DinoCoff Men O sea What the fuck Oh Fuck Ahora si se puso Ahora si se puso Hardcore Menes Ahora Uh ¿Algo? ¿Me dieron algo? No Es que me van a dar Que le van a dar al DinoCoff Lo único que le quieren dar Es dolor de cabezas Con esos fucking Enemigos Que no hacen Sin dispararme En el trasero Constantemente Oh Bueno What No sé que pasa ahí Pero bueno Ok Hemos llegado a una base Extraña Oh Fuck ¿Se acerca el jefe O qué? Oh fuck 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 Maldita sea Men Fuck ¿Y ustedes qué? ¿Se pueden morir? Oh Me está dando miedo Y todo Menes O sea ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué la música misteriosa? Marica ¿Qué mierda? No alcancé ni a ver al malo Porque me Me pisaron en esa mierda We Que Pendejas esta We Dice Felipe dice ¿Una colaboración con qué? Dice ¿Una colaboración con Dross? Sería algo como Las siete muertes más Espeluznantes del Dino Copa Número uno Muerto por Coma Tílico Dice Daniel Dice ¿Para cuándo streaming de un día Con Dino Copa en el trabajo? Dice Gran Robo Está en MLG Que me Que me lagué el stream Ay Dios Oye sí Aquí me dice que el stream Está como laggeándose Men Dos más Dice ¿Harías una colaboración con Fede Lobo? Pero si no sé ni quién es Men O sea Nunca me lo han presentado Oficialmente Usa el misilón Ok Nice Snow Proto dice Bueno Está hablando con Gabolandia Dice Clanders Dice Mueve a la orilla del techo Muevete a la orilla del techo Interesante Voy a intentarlo En un nuevo En una nueva Round Que voy a hacer Dice Clanders Dice Porque Si no llega El ratio de la muerte Oh fuck ¿De qué está hablando este man? Dice Agua Cana Dino Avisa en el Discord Cuando hagas stream Men Pero si Fucking Siempre lo hacemos en el Siempre lo hacemos A toda hora Men Todos los domingos Es la misma hora Así que Que mierda Dice ¿Será Dino Copa más poderoso Que Shaggy Todo poderoso Hola Dino ¿Cómo estás? Bienvenido Necro Fuck Ya habíamos empezado Y nadie me avisó ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser así? Bueno Ahora sí Ahora sí Vamos a ver si logramos Ya por lo menos Llegamos Lejos Y lejos Quiere decir Hasta casi El malo Porque Se activó la música Del jefe ¿No? Me pregunto ¿Qué clase de araña De cuatro patas Nos Nos tendrá De parado El axel En esta oportunidad Creíste que me ibas a matar Pero no fue así Mis pastillitas De vinil Me ayudan En cada paso De la aventura A ver perros Ahora sí Voy a concentrarme Ahora sí Voy a hacer mi Mi modo más MLG Mi modo concentración Serious time Como lo llamamos acá Para ver si podemos Eliminar A todas las amenazas Del axelates Que no sé Por qué lo odian Malditos Xenofobos Racistas Es porque soy Un terrícola Y es que Acaso los terrícolas No tenemos derechos Y es que Por esa razón Tienen que Literalmente Violarme De forma Vilca Fuck ¿Qué mierda Está pasando? Me encanta Pregunta Oh fuck Creo que debería Creo que debería Cambiar mi técnica Y debería Mandarme Fuck Debería mandarme Menos así A lo vivo A México Y tratar de ser Un poco más Estratégico Si así es Un poco más Estratégico Y dejar que Algunos proyectiles Me jodan Porque Así por lo menos Garantizo que voy a Sobrevivir un poco más Lo que pasa es que Yo también me le tiro Un bomba a todo el mundo Como un idiota Y la verdad es que Eso no es muy recomendable Por ejemplo Al fucking Doctor Octopus No debería Pararle tantas bolas Oh fuck Nice Oigan Esa sección Ya dominada Dominada Ya MLG MLG Ya no me pueden decir Nada 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 MLG Fucking Speedrun Mañana voy a Hacer speedrun De este juego Con lo que hay así Ya puedo hacer speedrun Sin duda alguna No hay de ninguna forma Ninguna Clase de duda De las calidades MLG Del fucking Dinoco Puta vida Que acabo de decir Dinoco Que mierda Acabo de decir Aléjate Aléjate Pero no Dinoco Tú Haces lo que se te da La puta Gana Eres un Eres un Puta vida Eres un policía Suelto Eres un cañón Suelto So fucking Doctor Octopus Me jodieron Marica O sea Dos días Ahí 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 Regalaban O sea No voy a Debo tener Más cuidado En el próximo round Si es que me dan La oportunidad Si es que el juego Es lo suficientemente Condescendiente Para darme otra Oportunidad Porque la verdad Estamos bien Fucking fregados Además me encanta Porque este juego Tiene como Obviamente averigué Si había cheats Y si tiene Pero el cheat Es como Pásatelo En easy Y luego Sin morir O alguna mierda así Y luego ¿Por qué creo que Aquí la voy a cagar Otra vez? Oh fuck 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 Que mierda ¿Cómo hago Para pasar por ahí Men? Fuck Presión F Para sus respetos Dice El misilón Es más eficiente Que la Para cemento Ok Nice Gracias por el consejo Dice Gran Robo Dice En el siguiente escenario Que se enfrenta Con un tipo De sombré volador Que es Que si mierda Están hablando Dice Retomo Dice Youtube Caca Hoy quería comentar En un stream Y se borraron Mis mensajes Ya ni estaba Niado Ni nada O sea What the fuck Happened Dice DinoCoff Los pixels Hacen stream Y el Youtube Y el Twitch Al mismo tiempo Y ellas En los dos chats Puedes preguntarles Cómo lo hacen Oh bueno Si Es una buena Es una buena Es una buena Recomendación Gracias Wakana Show Dice Mi parte favorita De los streams De DinoCoff Es que se la pasa Hablando de mierda Cuando va ganando Y rogando Clemencia Cuando están Patiando del trasero Literalmente Así es Seria Dice Deberías hacer La estrategia De Wild Guns ¿Cuál es la estrategia De Wild Guns? Disparar al loco Al Olvida México Dice Has jugado Al Residente Maligno 5 Por supuesto Lo he jugado Es bien Interesante A lo menos Bueno Gran Robo Dice Destruye Los soportes Y muévete Rápido Ok Dice Necrogender Dice El señor Dino Es tan bueno Que el stream Se me laguea De tanta apicidad Oye Si se está Lagueando Dice Felipe Dice Yo creo Yo creo Que deberías Traer Al Paolo Al Paolo O a la Panchita No sé Que lástima Que el stream Se esté Lagueando Porque si Si me está Diciendo Aquí Que se está Lagueando Pero No sé O sea Está conectado A la red Entonces Yo si vi Que el internet Estaba comportándose Medio raro Obviamente Es culpa Del internet Pero espero Que no esté Tan mal Aquí me dice Me ha sacado Unos avisos De que el stream No está tan bien Espero Me disculpen Estos hijos De su puta madre Perdón El Tourette No nos parecen Dos vías O bueno Tres vías Muy 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 pocas Para este Mierdero De juego O sea Mierdero En el sentido De que Están pasando Podrían dejarme En paz Y dejar de seguirme Con la mirada Gracias Será que No me jodas Me estrellé Contra el techo No sabía Ni siquiera Que eso era posible Ya estamos Llegando Niveles Ridículos Del noobs De Noobses Literalmente Fue como No sé Que más Esperaba Ok Ya aquí Sé que Me tengo Que esperar Fuck Ese cara De verga Casi me jode Bueno Digamos que Por lo menos Estamos avanzando En conocimiento Es nuestro premio De consolación Yo debería Usar menos Esta arma Y más Como Me lo está Recomendando Fuck Fuck Tal vez Es que no estoy Haciendo caso A las recomendaciones Eso es lo que está pasando Eso es Lo que está pasando No es que yo sea Noob Es que Es que No estoy haciendo caso A las recomendaciones Eso es lo que pasa Realmente Ustedes no lo saben Pero así es Este hijo De su puta madre ¿Saben qué? Oh fuck 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 Dios Esta sección Marica Me pone Me pone fucking Los pelos de punta Si tan solo Tuviera Una oportunidad Más Bueno Esperemos A ver A ver Cómo nos va Más adelante Espero seguir Coronando victoria Oh fuck Ahora viene Este cara de verga Siempre me jode La puta vida No, no, no Vete Oh fuck Oh fuck Marica Se está laggeando Lo juego Ay Demasiada mierda En pantalla No Fucking hell Bueno Por lo menos Me mataron Esos son buenas noticias Bien O sea Me jodieron El Prostatemol Como se llame Como le digan ustedes Aquí sería como El ibuprofeno Me jodieron El ibuprofeno Pero Sigo vivo Sigo vivo Y coleando Nice Eso es algo Eso es algo Eso es algo Señores Ruegan por mi No llore por mi Fucking hell Ese man casi me jode Si casi me jode Ya, ya Más o menos Voy entendiendo O sea Claro What the Fucking hell Madre Esa mierda Que fue Bueno Por lo menos Llegamos otra vez A esta zona Vamos a ver como nos va Las apuestas están Dinokov va a morir En primer lugar En segundo lugar Dinokov va a morir En tercer lugar Dinokov va a morir Y en cuarto lugar Fucking hell Que mierda Está pasando Men O sea Que mierda En serio Ay dios Dice Dice Felipe Ya estás tan ébrio Que chocas Con el techo Mejor Mejor Alcohólicos Anónimos Zenef dice Solo tomando Shots de agua Ya me siento Mariano De tanta muerte Dice Gran Robo Cuando la dificultad De los juegos Del Super Nintendo Tenían dificultad Relativamente mayor A los juegos De la saga De la alma oscura Nice Dice Necroyandre Dinokov ¿Has hecho un Ora el juego O jugado Obscure? No La verdad es que no sé Ni cuál es ese Obscure No sé cuál es No lo conozco ¿De qué sistema? Dice Wakara Dice Está muy chido Los fondos Ojalá no fueran Tan distractores Están bien O sea Gráficamente El juego está bien Fucking cool Men O sea Literalmente Que yo sea un fucking Noop No tiene nada que ver Dice Clanderson Dice Puedes hacer como Chumpe Chumpe cuando Cuando pierdas Ok Las columnas Sostienen esos bloques No los destruyes Tan rápido Ok Sí Ya lo sé Pero es que fucking O sea Siempre salen malos Y mejor Dice Felipe Yo no digo Yo apuesto Mi vida Que ganarás Ok Creo que ya morí Dice Necroyandre ¿Qué les parece? Un chupe Por cada muerte De Dino Dice No pronto Se viene el Speedrun Mexican Runner Se queda pendejo Por supuesto Se queda pendejo Al lado de este Hermoso Speedrun Dice Bocanillo Ponte la S De contra Y lanza Cohetes Infinitos De Resident Evil 4 Dice Gesher Dice No fue lag Del juego Fue su suprema Concentración Ay Dios Pero desde el principio Estamos jugando A un shot Por cada muerte O sea Ustedes ¿Qué han estado Haciendo? No sé A quién Estaba jugando Pero Aquí la gente Seria Ha estado Tomando Por cada Vez Que yo Muero Por eso Por eso Desde el principio Les dije Nos vemos En el hospital Bueno Ahora sí Voy a Concentrarme Ahora sí Me concentraré Al máximo Nivel Posible El nivel Dios De concentración Salcaré El ultra Instinto Nivel Shaggy Dios Y así Podré Pasar Este nivel De Axel Que está Bien Fucking Hardcore Men Porque Pero Qué Puta Madres No sé No sé Ni siquiera Por qué Me esfuerzo O sea Ni siquiera Vi esa Puta Bala O sea Literalmente Fue como Por qué Me tienes Que hacer Esto Por qué La vida Tiene que Ser tan Difícil A ver Oh fuck Este man Está Está buscando Literalmente Está buscando Sangre Y ahora Qué mierda O sea Cómo hago Para Cómo Haré Para sobrevivir Con tan Solo Esta arma Que no es El ibuprofeno Oh fuck Realmente Es que El arma El ibuprofeno Es demasiado Útil O sea Es Es muy Muy útil Oh fuck Aquí me van a joder Porque claramente Ya dejé que La pantalla No Bueno No me jodieron Pero bueno Sup Supuse que me iban a joder Eh Eh Porque cada vez Porque cada vez Que siguen En la pantalla Enemigos Es Un llamado De atención Oigan Y saben Esta arma Se ve como Más poderosa Pero realmente No es más poderosa Que el Que el ibuprofeno O sea Mata A los enemigos Más lentos Oh fuck Mata O sea Sánge No sé Qué es esto Pero Fuck El doctor octopus Men No Y aquí me van a joder Full man Porque es que no tengo Oh fuck Fuck No marica Por favor No me maten Men Oh dios mío Santo No sé Qué mierda Está pasando Pero Oh fuck Fuck Bueno What the fuck Marica Qué poco de arañitas Me están disparando Men No sé Qué está pasando Pero Estoy sobreviviendo Men Es Buena Puta vida ¿Dónde estoy? Ah Fuck Por un momento Fue que ya salí O sea Qué mierda está pasando Por favor Méranse Men Por favor No me gana esto Literalmente creo que Tres vidas para Un nivel de esta naturaleza Es muy poco Si fueran un poco más de vidas Estaría agradecido Pero obviamente no O sea Axel A No le gusta ver feliz Al DinoCov Bueno Por lo menos Me devolvieron mi arma De 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 Ibuprofeno Ah puta vida Casi me jodó ese man Pero no me jodió Nice Entonces bueno Tengo esperanzas Tengo fe Tengo fe Ustedes tienen fe Quiero oír un amén Un amén Por el DinoCov Quiero oírlos decir amén Bueno aquí Otra vez estamos Otra vez estamos En la zona de la muerte Oh Nice 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 Por fin logramos Pasar de esos Fucking bloques Men Nice ¿Quién fue el que recomendó Lo de No ser un noob A fucking hell Bueno por lo menos Que no haya más bloques Por favor No me juegan la puta vida Quiero conocer al enemigo De este nivel Déjeme conocerlo Maldición Oh dios Tengo miedo Oh 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 What the fuck is that man Oh fuck What the fuck is that man Oh fuck ¿Lo estoy dañando o no lo estoy dañando? No le estoy haciendo un culo man Oh fuck ¿Qué? What? ¿Lo estoy dañando o no lo estoy dañando? ¿Qué hace? ¿Qué mierda es eso man? Oh Oh Ahí lo estoy dañando Lo estoy dañando man Lo estoy dañando Eso Eso man Vamos dinokof Tú puedes men Tú puedes Quiero ir Amén Amén Yo creo en el dinokof Amén hermanos Amén Amén No ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto enemigo? O sea no Ok bien Sé tú Sé tú Sé tú No sé qué estoy Qué mierda estoy haciendo Pero esto está funcionando men No Fuck ¿Te pueden morir men? O sea Qué mierda O sea que no hay ni siquiera disparar O sea solamente lo va a tirar De estos misiles de mierda Vamos 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 dinokof Quiero oír una man Quiero oír una man en el chat Quiero oír una man en el chat O sea eso me recuerda What the fuck Lo encima First try Primero intento First fucking try Men Men fucking try Si vieron o sea Deberían haber creído en mí O sea Deberían haber creído en mí O sea Yo sabía que tenían que tener fe No sé qué mierda pasó ahí Pero bien Nice Señor dice Estás jugando en dificultad de F De fucking hell Lucir Qué rayos Ay No me digan que se perdieron Ese momento épico Eso sí Eso sí sería muy triste Pero lo vencimos Men Fucking hell Puta vida O sea No lograron ver ese momento épico Todo por culpa del fucking youtubes No Pero no es culpa del youtubes Men Es culpa del stream mío O sea Aquí hay algo mal con el internet Porque literalmente me está avisando Por todos lados Me está avisando El stream está mal El stream está mal Pero qué mierda puedo hacer O sea What the fuck Qué clase de enemigos son esos Mejor dicho Les va a tocar irse a youtube Y ver ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué mierda men? No O sea es marica Y ahí como pasaba Vale Valen es verga men ¿Y aquí qué men? Fuck Es un maldito men Fuck Fuck Ah fuck Ah ok Puedo destruir como Esos pedazos de mierda Los puedo destruir Oh fuck Eh Si se perdieron Ese épico enfrentamiento Contra el robot De Robocop Donde les pedí Que rezaran por mi vida Que afortunadamente No lo hicieron Porque seguramente Si hubieran rezado Por mi vida No hubiera hecho un culo Eh Se hubieran dado cuenta De lo que es Un verdadero Jugador de MLG Fucking first try Man O sea Quiero decirles que Llevamos más de la mitad De Axel Ok Son cinco niveles O sea Si no creían en el Dinocop O sea Fucking first try Vamos en el tercer nivel Así Me quedó un crédito Men Ah fuck Bueno Ya casi Ya casi Ah Dios Dice Felipe Levanten todas las manos Y den su ki Para que el tío Dinocop regrese Volvió Dinocop sigue vivo Que sigo Oye men O sea Gracias a Shenlong Aleluya Dale los todos de color Volvió Oigan Fucking hell Men O sea No vieron No vieron Mi 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 total y asombroso Mi total y asombroso Pelea Contra el último jefe Men Puta vida Fuck Fuck Que lástima eso Eso hubiera sido un momento épico Pero ya les dije Si quieren ver realmente Lo que sucedió Mientras el stream estaba bajo Gracias a mi fucking internet Mal parido internet Eh Tendrán que verlo en youtube Men O sea Mañana sale El stream en youtube Así que Les agradeceré que lo vean Les agradeceré que lo vean En toda su gloria Y comenten Dinocop No puedo creerlo Madica Esa joda casi me Me asustó y todo Men Ok Ya vi Hay unas Hay unas jodas de colores Ok Y esas jodas de colores Las puedo joder Ok Ya Gracias Puta vida Ya es como No marica Que mierda Está pasando Men Que mierda Está pasando En este stream Si vieron Yo creo que Era la presión No marica Joder Así de fácil Men Game over Men No Porque Tenemos que Sofrer Tanto Bueno Si les parece Creo que podemos Creo que podemos Dejar por ahí Muchas gracias Por acompañarnos En este stream Del Dinocop Hoy Gabolandia No Dice Gabolandia Dice Te hago costar Que la donación No es para el stream Entonces ¿Para qué mierda? ¿Para qué mierda La donación Men? Muchas gracias Por la donación Gabolandia Como siempre Eres un hermoso Colaborador De este canal De 100 Patreon Lo que sea Bueno Yo creo que Podemos dejar Por aquí Hasta hoy Espero que les haya gustado Mucho este stream De Axelay Que nos recomendó Nuestro Patreon Arma Muchas gracias Arma Por recomendar Nuestro juego La verdad es que Me divertí Más de lo que esperaba Fue un completo desastre Como dijimos Que iba a ser Desde el principio Pero Por lo menos Fue un desastre Y divertido Así que Nice Espero que les haya gustado Mucho este stream No olviden Seguirnos en redes sociales En ArrobaDinocoff En Twitter En Facebook Y en Instagram En el DinocoffTV Y además Seguirnos en Twitch En DinocoffTV También Y no olviden Que tienen que comentar En fucking Twitch Para que yo pueda ver Sus comentarios Porque El internet Es muy difícil No se pierdan El último episodio De Hora del Juego Que jugamos Euphoria Un juego bastante interesante Los invito a verlo De verdad Está muy nice Y bueno Si quieren verse Este stream Sin lag Les agradezco Que lo hagan Mañana Por supuesto En los YouTubes Así que Bueno Despidando a la gente La gente que quiera Que me despida Vayan escribiendo ahí Lucy Hasta luego Espero que mañana Tengas un muy feliz cumpleaños Necroyander Dice Me encantó Dino Saludos Y que descanse Buen hombre Necroyander Muchas gracias El internet es el jefe final Así es Granro dice Chao Dino Gabolandia Y veo que no pone El letrero de la donación En vivo Hay que arreglar eso Estoy de acuerdo Gabolandia Estoy totalmente de acuerdo No se porque no lo pone Saludos Harold Saludos Cener Saludos Huacaran Voy a ver si me acuerdo De ponerlo en disco La verdad es que A veces me da como flojera Felipe dice Números Por mal internet Bucanillo Hasta luego Hesher Hasta luego Claro otra vez Hasta luego Muchas gracias por acompañarnos Espero que les hayan disfrutado mucho Que tengan una feliz semana Retomo también Hasta luego Chao jóvenes Nos vemos